Yo personalmente, para mí el problema de este debate no tiene que ver con si se gasta mucho o se gasta poco en mantener a los diputados, porque creo sinceramente que la cifra no es significativa. Si, por ejemplo, en mi caso, yo en mi ley propongo que sea el sueldo de una directora con 10 años de antigüedad y desarrolle una tarea de jornada completa. No creo que sea por el problema de que sea un gran monto, que va a cambiar la realidad de algún otro presupuesto, una rebaja del salario a ese nivel. Yo personalmente en la ley lo planteo para los cargos políticos y está establecido precisamente qué cargos. Por lo tanto, para mí no estamos discutiendo el salario del personal, sino esencialmente los cargos políticos. Ahora, el problema para mí, ¿cuál es? El sentido, por lo menos en mi caso, de cuando plantee este debate, creo que fue una de las primeras leyes que plantee cuando... Perdón, ¿le puedo decir una cosa? Porque yo creo que leí el artículo, disculpe, yo no tendría que contestar acá, pero le quiero decir algo, digo, porque me toca administrar la legislatura. Las plantas, lo leí, para que entiendan que las plantas transitorias, acá no fueron designados durante ni mi gestión, desde Oscar Moscariello, un solo planta permanente, salvo para cumplir el cupo con Copide. O sea que todo el personal de esta casa, por lo menos de los últimos 8 años, son personal transitorio y personal político, porque la planta transitoria es política. Entonces hay que bajarle el sueldo a toda la planta transitoria. Entonces díganle la verdad. ¿O qué? Yo... No, sí, claro. Yo voy a leer... Sí, diputado, voy a dar... Siga, perdón. Lo que dice mi proyecto. En el artículo 2, después que dice, ¿no es cierto?, el tema de un salario de una directora de escuela del distrito de jornada completa con 10 años de antigüedad, dice, lo establecido en el artículo 1 se aplica al salario del jefe de gobierno y vicejefa de gobierno. Ministros y funcionarios políticos con nivel de director general o superior del poder ejecutivo y del poder legislativo, los magistrados y funcionarios del poder judicial, los funcionarios de los órganos de control, los miembros de las juntas comunales y los directores del Banco Ciudad, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y los entes interestatales. Yo, para mí el sentido de este debate, ¿cuál es? Yo tengo otra ley, también como se hizo referencia, que es la de la obligatoriedad de los funcionarios, de estos funcionarios, de atenderse en el hospital público y mandar a sus hijos a la escuela pública. ¿Cuál es el objetivo para mí? Yo aspiro a equiparar hacia arriba y yo quisiera que los docentes, la directora de escuela, ganara lo que ganáramos nosotros. Ahora, como no hay ningún proyecto para aumentarle el salario a los docentes a ese nivel, creo que en la medida que no se aumente, sería importante que los diputados viviéramos como viven los docentes. Y no en una situación que para mí, en el marco de la situación general de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores estatales, de cuyo salario es responsable el poder político, creo que sería importante que realmente los diputados vivieran como los docentes para que trabajen, para aumentarle el sueldo a los docentes, para que alguna vez ganen como hoy ganamos los diputados. Porque creo sinceramente que una clase política que tiene salarios, que en el marco general de los salarios es de privilegio, difícilmente, difícilmente tenga la sensibilidad social que tendría si sufriera las mismas condiciones que sufren los trabajadores. Y que por esa vía, por esa vía, entenderían más cuál es la situación del que no llega a fin de mes, del que sufre la inflación, del que tiene muchos problemas para tener una mínima vida digna. Y también creo que es importante que vayan a los hospitales públicos y se atiendan ahí, que se hagan colas desde las 4 de la mañana, en algunos casos, para tener un turno, que sufran los problemas, que sufran los problemas, que muchas veces tiene la gente que no tiene insumos o que se le cierran determinados servicios por falta de personal y que no saben qué hacer, porque creo que eso permitiría tener más conciencia social de la necesidad de invertir, no de bajar los presupuestos de salud, no de bajar los presupuestos de educación pública como se está sucediendo. Mi debate no es por ahorrar un peso, no es por ahorrar un peso, es para que la clase política viva como viven la mayoría de los trabajadores y por esa vía, sufriendo la necesidad de los trabajadores, trabaje realmente para que algún día, sí, los docentes y todos los trabajadores tengan sueldos que les permitan llegar a fin de mes dignamente, como creo que llegan a fin de mes todos los funcionarios que están incorporados en mi ley. Yo aspiro a eso, yo creo que lamentablemente, lamentablemente, tenemos una clase política despegada de las realidades cotidianas que viven los trabajadores en los sectores populares. Y por eso aspiro a que alguna vez leyes de este tipo sean la base sobre la cual se forme. Nadie obliga a un dirigente político a presentarse en una elección. Aquel que quiera ganar más tiene otras opciones, pero creo que la clase política tiene que dar permanentemente el ejemplo. Y si alguno quiere ganar más, se dedique a la actividad privada, pero el que se dedique a la actividad pública, que sea gente que viva como la mayoría de la clase trabajadora y del pueblo y no que viva en situaciones de privilegio. Entonces, creo sinceramente en eso y creo que por eso es un debate muy importante este de cara a qué sistema político nosotros queremos llevar a la sociedad. ¿Por qué la sociedad opina que toda la clase política en general vive en una burbuja y en una situación de privilegio? ¿Por qué cree eso? Porque creo que no damos el ejemplo cuando nosotros tenemos sueldo muy por encima de la media de la que tiene un trabajador. Sin embargo, muchas veces con las decisiones de la clase política se discute que no se puede dar un bono de fin de año para que los trabajadores mínimamente tengan un mango para pasar con tranquilidad una fiesta. Se discute alegremente que no se puede dar aumento porque no hay presupuesto. Se discute muchas veces con un nivel de superficialidad precisamente porque no se vive la situación que viven trabajadores todos los días. Por eso creo que este debate es tan importante y que para mí sería muy importante para ganar la confianza nuevamente de la sociedad sobre la clase política y para tener una clase política cada vez más pegada a la gente que leyes de este tipo se pudieran votar. Nada más. Muchas gracias. Miren, no se escuden en los trabajadores de la casa para discutir que quieren mantener sueldos completamente por encima de lo normal. Por favor, si hay voluntad política se rebaja el sueldo solamente de los diputados y se mantiene absolutamente toda la escala de los trabajadores. Digamos las cosas como son, no se escuden para discutir que quieren mantener sueldos por encima de lo normal. Ojalá tuvieran la misma voluntad de mantenerse el sueldo para aumentarle a los docentes y a todos los trabajadores que ganan miseria. Muchas gracias, diputado.